¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo piensas que tiene que ser una profesora o un profesor? Eso también es violencia de género. Cuando defino violencia de género de una manera más amplia, lo que no quiero hacer con ello es contribuir o dar elementos a sectores más conservadores que están por la idea de desmontar o desarticular las políticas que están protegiendo a las mujeres. Otra cosa que yo pienso es que estamos ya en un momento donde hemos avanzado lo suficiente en el conocimiento o en la intervención social sobre la violencia de género, donde no solamente tenemos que trabajar en términos de la protección a las mujeres que es que está en una situación de vulnerabilidad. Y más allá de ello, tenemos otro tipo de violencias que pasan absolutamente como de segunda clase o inadvertidas, que suponen también una prioridad en primera persona de quien la está viviendo y por otra parte de los profesionales que no saben muy bien cómo intervenir en los márgenes tan estrechos de lo que se supone que es la violencia de género. Estoy pensando, por ejemplo, en la violencia que sucede en las parejas al mismo hecho. Pueden ser dos chicas y además siempre pensamos que la violencia se ejerce necesariamente desde una posición de varón y modelos autoritarios y basados en el ejercicio del poder los aprendemos todo el mundo, mujeres y hombres, con lo cual sí que creo, y desafortunadamente es una realidad tangible, que existe violencia en parejas lésbicas. Y nos rompe los esquemas por eso, porque piensas que, ¿cómo se van a pegar las mujeres? ¿Cómo se van a pegar las mujeres? ¿Cómo se van a pegar la otra? ¿De dónde sale esto? Si la violencia es algo netamente masculino, dices, bueno, es que la violencia como el ejercicio de poder está presente en todas partes, en la socialización, llega a todas las personas. La violencia entre parejas de hombres o las exclusiones múltiples que se viven en situaciones para que no estemos preparados para entender. Cuando hay una situación de violencia donde una de las personas es gitana, donde una de las personas no tiene papeles, donde una de las personas tiene una enfermedad mental, los recursos, la definición de lo que es la violencia, el cómo intervenimos, nuestra mirada sobre este problema es lo suficientemente estrecha y pequeñita como para no poder recibir y poder actuar con la necesaria efectividad sobre estas situaciones. Y claro, para muchas personas es una prioridad del día a día y es una cuestión de si ciudadanos y ciudadanas somos todos y todas, pues esos recursos, esos derechos tienen que estar accesibles para todas y cada una de ellas. Ya no es aceptable decir que solamente la violencia de género es la que ejerza no solo sobre las mujeres, sino que cada vez que estamos recibiendo acciones coercitivas para que nos ajustemos y encajemos dentro de lo que supone el perfil de ser hombre o ser mujer, estamos recibiendo un elemento violento por quien lo ejerce. En ese sentido, cada vez que se nos obliga a comportarnos de una manera determinada, que se ajusta a esa definición de cómo se ha asignado tu sexo en el nacimiento, estamos siendo violentados por nuestro entorno. A mí me parece que esta definición es interesante en la medida que está imbricando el sexismo con la homofobia y también con la transfobia, de tal manera que es necesaria hacer una lucha que sea transfeminista. Si yo tuviera que explicarle un poco a alguien que no conoce la trayectoria, cómo ha sido el devenir de la configuración de la violencia de género como un problema político, yo tendría que irme al pasado y fijarme en qué momento se empieza a hablar de la violencia, cómo la violencia se entiende como violencia doméstica, y esa es la expresión violencia doméstica, que está entendida como un fenómeno que sucede en el ámbito de lo privado. Son dos personas casadas o viviendo juntas en una relación análoga en las que se produce un maltrato y en las que necesariamente solo se puede intervenir cuando ella, en el contexto de una relación heterosexual, pone una denuncia. Esto sucede en los 80, en los 90, y en todo un trabajo hasta entonces del movimiento feminista denunciando que hay muchísimas mujeres que están viviendo una situación alarmante y un contexto internacional de entrada de España en la Unión Europea donde nos fijamos y nos vemos en un marco internacional donde nos comparamos y decimos España con respecto a Francia, con respecto a Italia, Portugal, Inglaterra, ¿qué es lo que hace? Y hay un momento muy claro que se puede estudiar en el contexto español de una manera muy precisa y es el llamado caso Ana Orantes. En el año 1997, esta mujer, tras un proceso jurídico, el juez decide que ha de convivir con su maltratador, es decir, con su marido que la está agrediendo y ella quería vivir aparte, etcétera, etcétera, y les lleva a tener que vivir en la misma casa, cada uno en una planta distinta, el abajo y arriba o al revés, no recuerdo muy bien, pero el caso es que, bueno, a ella le parece inaceptable, ¿no? Yo te denuncio por agredirme, voy a juicio, el juez entiende que eso es una situación violenta y la resolución que me da es que nos repartamos la casa, ¿no? Por supuesto, el maltrato continúa. Ella denuncia estos hechos, la televisión se hace eco de ello en un programa de estos de a mediodía, en el programa de Patricia, en el programa de Ana Rosa, de ese estilo, ¿no? En el que se entrevistaba y ella habla en directo y da todos los detalles del caso. Al día siguiente, desafortunadamente, nos levantamos con la noticia de que su maltratador, su pareja, su expareja, la ha agredido hasta matarla, ¿no? Entonces se produce una alarma social porque hemos sido testigos a través de la televisión de cómo se ha desarrollado ese caso, ¿no? Entonces, es un buen momento de explosión porque lo que produce en las políticas públicas es que se tome conciencia de que esto es inaceptable y son las propias administraciones públicas las que empiezan a tomar la responsabilidad de actuar sobre estos hechos. Empiezan en un nuevo contexto en el que se habla de la violencia de género, en las que hay unas relaciones desiguales entre hombres y mujeres y esa es la causa de la violencia. Entonces, el cambio fundamental es que ya se toma responsabilidad, ya hay una acción pública y ya no es un problema privado en el que tú no te puedes meter porque es una relación de pareja, tú eres una persona que está fuera y ella tiene que denunciar, ¿no? Es una situación en la que entendemos que es un problema estructural y que se tiene que intervenir. Yo creo que es un momento clave y además especialmente didáctico porque nos enseña que el movimiento feminista va acumulando un trabajo a lo largo del tiempo y va creando una conciencia social. Nos enseña también que España tiene un referente importante en su contexto y se mira en otros países y también nos enseña que son los medios de comunicación los que tienen muchas veces en su mano catapultar ciertos problemas o producir experiencias vicarias por las cuales somos testigos de cuestiones que pertenecen al ámbito de la vida anónima de algunas personas que de pronto y desafortunadamente con su vida están pagando un cambio social. Sobre si de alguna manera estamos tomando conciencia, tomando pasos para actuar sobre esta cuestión de la violencia de género de una manera más amplia, yo creo que estamos dando muestra de que se están dando muchos pasos adelante. A mí me parece como si las instituciones, como si otras entidades tuvieran un rechazo tal que fueran impermeables a ciertos discursos, a ciertos cambios sociales y sin embargo es como un virus que se propaga por la red en el sentido de que contagia incluso a quien no se quiere contagiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.